A 22 días de haber iniciado el paro nacional en Colombia, la población samariguense sigue apoyando este hecho histórico. Día a día se ha movilizado la gente de manera pacífica o han realizado protestas culturales en apoyo a esto. Este 19 de mayo no hubo excepción. Cientas de personas salieron a las calles a marchar. Profesores, ancianos, jóvenes, transportadores e iglesias participaron. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos los pueblos de la paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!